Gracias. Muy buenas tardes. Iniciamos esta conferencia de prensa. En la mesa principal nos acompaña Annalena Chacón, presidenta de la República en Ejercicio, el señor Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura, el señor Fernando Yorca, ministro de Salud, el señor Edgar Gutiérrez, ministro de Ambiente y Energía y el señor Iván Brenes, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. El gobierno de Costa Rica lamenta la situación que está viviendo la ciudadanía en Guanacaste, tras registrar una intensa sequía, como en 78 años no se tenía registro, tal como informó al país el Instituto Meteorológico Nacional. En septiembre de 2014, un total de 11 cantones de Guanacaste y otros en Alajuela y Punta Arenas fueron declarados en emergencia. Las instituciones han realizado acciones que ya se ejecutan y una serie de planes de inversión que se van a realizar en estos meses. La atención de esta emergencia es una prioridad de la Administración Solís Rivera. La presidenta en ejercicio, Ana Elena Chacón, dará una rendición de cuentas sobre este tema. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a los señores y señoras de la prensa, ministros, presidentes, ejecutivos, directivos que nos acompañan. Como muy bien, don César, nos explicaba, tenemos una profunda preocupación por la situación de la sequía en Guanacaste, teniendo claro que esta sequía es la peor que nos ha tocado enfrentar en los últimos 78 años. El estado de la situación es que hemos tenido alrededor de 35 mil 136 cabezas afectadas, de las cuales tenemos 2 mil muertas. Eso representa un 5,6 del total de las cabezas de ganado. También hay que tener en consideración que hay otros animales que se ven afectados por el tema de la sequía, las aves, los animales silvestres y eso también nos tiene sumamente preocupados. El estado de la situación es algo que ha venido trabajando la Comisión Nacional de Emergencias junto con el resto de las instituciones en donde hemos realmente articulado esfuerzos para empezar un trabajo que, si bien este es un problema que venimos teniendo latente desde el año 2001 en el país, sabiendo que íbamos a tener sequía, hemos nosotros iniciado este trabajo desde el día uno del gobierno y así logramos sacar un secreto de emergencia que pudiera cubrir 11 cantones y en esto hemos destinado 15 mil millones de colones, los cuales son 12 mil, son del Fondo Nacional de Emergencias y 3 mil 500 de recursos ordinarios de las instituciones que han aportado para el fondo en sí mismo. El Sistema Nacional de Gestión y Riesgo coordina y articula todas las acciones que estamos haciendo precisamente en esta materia. Tenemos la asistencia social y humanitaria, que es precisamente, por supuesto, la protección a la salud humana, animal, cobertura vegetal y fuentes de agua y abastecimiento de agua a las poblaciones. Tenemos también que informarles por parte de acueductos y alcantarillados que hay 100 millones de colones en construcción, rehabilitación, pozos, reparación de sistemas de acueductos, alquiler de camiones cisterna que están cubriendo los cantones de Bagaces, Nicoya, Avangares, Colorado de Avangares, Liberia y Cañas. Por parte del Ministerio de Salud y Acueductos Alcantarillados también se han identificado las zonas más afectadas por la contaminación de arsénico en el agua y en coordinación con la OPS y el AIA se han instalado filtros temporales que suman los 50 millones de colones. Hay que recordar que sobre todo en Avangares encontramos contaminación de arsénico que no era bueno para el consumo humano y por lo tanto esto se ha venido trabajando desde el año pasado y yo personalmente he estado dirigiendo algunas de estas acciones. Además de 2 mil 500 millones de colones en la instalación de siete plantas de tratamiento para garantizar la potabilidad de la zona, en las cuales 1 mil 351 millones son para sistemas de remoción del arsénico. Continuamos también el trabajo interinstitucional con los aportes que ha hecho el IMAS en la zona de 3 mil 300 millones entregados de noviembre a la fecha a las familias de más escasos recursos y en estas son 600 familias de productores. También tenemos 100 mil millones en subsidios y 500 mil han ido hacia los productores y otros 100 millones en subsidios para los pescadores que lo hemos ya anunciado en la semana pasada por la época de la veda. En abril del 2014 junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería se han iniciado las capacitaciones de asistencia técnica, levantamiento de la información sobre los daños estimados, teniendo 100 millones para finales del año 2014 para la compra de alimentos, entre ellas pacas, tanque de agua, picadoras de pasto, bombas eléctricas, rollos de polioducto para 600 productores agrícolas y ganaderos y mil 90 millones para atender a cuatro mil productores pecuarios. Además de eso, hemos invertido 653 millones para atender 3 mil 300 productores agrícolas. Junto con el MOP, hemos invertido 3 mil 450 millones para atender la mitigación del polvo en los caminos, que esto es un tema de salud pública ante la sequía, sobre todo cuando tenemos precisamente tantos niños y niñas que han presentado afecciones respiratorias debido a vivir a la par del polvo. Hemos entregado en la entrega reciente de insumos y alimentos. Continuamos, por favor. Aquí ustedes pueden observar las fotografías, donde hemos estado haciendo entrega precisamente de los insumos y los alimentos a las familias guanacastecas. Y por parte del SENASA tenemos 105 millones usados en el año 2015 para el Fondo Acumulativo de Emergencias Sanitarias. Atención a los daños registrados en producción ganadera, pesquera y apícola. Y además queremos fortalecer la vigilancia de epidemias y la protección animal. En los planes de inversión que están inmersos en el decreto de emergencia número 38.642, sequía, tenemos 4.635 millones ya aprobados por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias. Además de eso, tenemos 2.997 millones presentados ante la Junta Directiva que están a la espera de su aprobación y 181 millones en planes que están en análisis para la misma. Por parte de la AIA, hemos hecho la mitigación en los efectos de la sequía en 13 acueductos para ser usados por las asadas, entre ellos Nicoya, Santa Cruz, Avangares, Carrillo y Cañas, para atender 5.000 personas. Hemos visto la contratación, hemos hecho la contratación de 8 camiones cisternas para atender 13 comunidades, 4.500 personas y la contratación de 2 hidrogeólogos para estudios en 27 comunidades. La contratación, asimismo, de dos ingenieros civiles y dos inspectores para proyectos de mitigación en 50 comunidades de Guanacaste. Junto con el MAC, hemos hecho la compra de insumos materiales para el sector pecuario y también para la rehabilitación y producción de los cultivos. Y con el MINAE, la atención de los incendios forestales, que no es una casualidad ante tanta sequía que hayamos tenido más incendios este año que el pasado. Y hemos puesto en práctica el sistema de permisos de concesión para el abastecimiento de agua, en apoyo a la cooperación técnica con los temas de desalinización para el abastecimiento del agua. Con el Ministerio de Salud, hemos visto la dotación de sistemas de almanecimiento de agua para reducir la vulnerabilidad en áreas rectoras y los encinais. Con la Caja Costarricense, el Seguro Social, el suministro e instalación de captación de agua potable para edificios de la Caja, EVAIS y las sedes de salud. Y con el INDER, la instalación de reservorios para agua, molinos para viento y compra de centrífugas para el agua también. Como una atención paralela a esto, tenemos con Banca de Desarrollo, cinco mil millones en líneas de crédito, que ya están listos tanto en Copecocique como en el Banco Nacional, para los productores y productoras que deseen financiar sus actividades productivas y que les permitan una reactivación económica ante la sequía que vive Costa Rica, la peor de ellas en los últimos 78 años. En otro ámbito de cosas, quisiera terminar dándoles información de lo que ocurrió en el Consejo de Gobierno. Hemos nombrado a doña Rocío Solís como directiva del Patronato Nacional de la Infancia y también tenemos conocimiento de que la Misión Permanente de Costa Rica y Naciones Unidas organizó hoy un encuentro con 17 agencias para promover una agenda de oportunidades de cooperación en conjunto en nuestro país. y creo que lo que nos tendrá realmente trabajando, solidarizándonos y entendiendo la gravedad de la situación que se vive en la región Pacífico Norte es precisamente el tema de la sequía, para la cual trabajaremos incesantemente para lograr interinstitucionalmente, con los recursos que tenemos en la Comisión Nacional de Emergencias y otorgados por otras instituciones, poder dar una atención de calidad y poder prevenir las desgracias que ya hemos visto que han venido ocurriendo con muertes de algunos animales en la zona y esto podría ser mucho más, de mucha mayor gravedad si no tomásemos la cantidad de acciones interinstitucionales, intersectoriales que estamos tomando ya desde el año pasado y que hoy venimos a hacer del conocimiento de ustedes también. Muchas gracias. Mauricio, yo quería hacer una aclaración. Sí, vamos a darle la palabra al señor, muchísimas gracias al señor presidente de ejercicio, vamos a darle la palabra al señor Iván Brenes, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, quien tiene que retirarse a la UNA porque tiene una audiencia, una comparecencia en la Asamblea Legislativa. Sí, buenas tardes, esto es una aclaración importante. Cuando se dio el estado de situación, lo que se estaba mostrando son cuadros comparativos con sequías previas. La situación actual es que hay una afectación de medio millón de cabezas de ganado expuestas, pero las muertes reportadas son 113 a la semana anterior por Senasa. Entonces, quiero aclarar ese dato porque el reporte de las 35 mil cabezas de ganado afectadas y las 2 mil muertes corresponden al año 1998, 97-98. Entonces, para dejarles claro ese dato, las afectaciones en el sector pecuario son de 113 cabezas de ganado con un total de medio millón de cabezas expuestas. Quiero dejar claro ese dato. Abrimos el periodo de preguntas, empezamos con Manuel Avendaño y luego Carlos Mora. Es el estado actual, es el estado actual. O sea, esto es de la semana anterior, al viernes de la semana anterior. Correcto. Que han sufrido la pérdida de cabezas de ganado. Sector pecuario. Carlos Mora. Sí, hay que recordar que se habían destinado 12 mil millones de colones para el Fondo Nacional de Emergencias para atender la sequía. De esto, se han aprobado alrededor de 4 mil 700 millones de colones, pero ha habido mucha agilidad de las instituciones en presentar planes de inversión. Entonces, por eso la cifra constantemente está cambiando. Entonces, incluso con lo que se podría aprobar mañana en la Junta Directiva, estaríamos casi aprobando el 50 por ciento del total. O sea, ha habido una respuesta importante de las instituciones para presentar los planes de inversión que permitan ejecutar los proyectos cuanto antes en la zona. Melan y Corrales. Que esto es importante, porque incluso hay informes de la Contraloría General de la República, que los invito a que lo puedan revisar, donde habla que en decretos anteriores se podían encontrar hasta dos años entre la entrada de vigencia del decreto y la ejecución de los proyectos. Y en este caso, estamos ante un escenario en donde en cuatro meses que tiene el decreto en vigencia, estamos casi aprobando el 50 por ciento en planes de inversión y ya estamos ejecutando proyectos en sólo cuatro meses. Entonces, creo que ha sido un manejo muy eficiente y eficaz en la ejecución de esos 12 mil millones de colones. Melan. Gracias. Decían, bueno, en el meteorológico, por ejemplo, que esto del fenómeno del niño va a seguir afectando. Decían la semana anterior que son medidas de mitigación de momento urgentes. ¿Esto va a alcanzar hasta que se ponga o se llegue a ejecutar en algún momento el proyecto de agua para Guanacaste? Don Edgar, tengo entendido que usted es el que está manejando ese tema. ¿Qué tan factible es ese proyecto de agua para Guanacaste y para cuándo sería? Porque los guanacasecos ya están prácticamente desesperados por ese tema. Gracias. Sí, efectivamente, eso no es un problema que se acabe ahora. Las variaciones climáticas son cada vez más acentuadas y más extremas y van dentro de la línea de, lamentablemente, los escenarios que se han construido de cambio climático. Y por eso es que el país tiene que prepararse y prepararse bien para que efectivamente podamos hacerle frente a las situaciones que se nos vienen en los años venideros. La situación de agua, del recurso hídrico, de la disponibilidad del recurso hídrico es importante, es fundamental para Guanacaste. De otra forma, Guanacaste no sale. Y no sale no solamente desde el punto de vista de población, sino de actividad económica. Guanacaste es una región del país importantísima, con suelos fértiles, en fin, etcétera. Las consecuencias ustedes las pueden tener ya y adivinarlas y son evidentes. Ante esta situación y ante la amenaza precisamente de lo que se vislumbra de acuerdo a los escenarios de cambio climático, es que nosotros presentamos el 25 de julio pasado el Plan de Agua para Guanacaste del Pacífico Norte. Es un plan que pretende, no que pretende, porque ya de hecho lo estamos haciendo, integrar una serie de iniciativas que ya el gobierno, de por sí, distintas instancias del gobierno tenían para la región de Guanacaste, las estamos juntando dentro de un programa y como programa tiene un inicio, no tiene un fin. Eso es un asunto que efectivamente tenemos que desarrollar de aquí en adelante. Yo estoy totalmente seguro de que la solución que hemos planteado, por ejemplo, partiendo de Río Piedras hacia adelante, que es la construcción para aprovechar las aguas de trasvase de Arenal, es una obra de infraestructura enorme, que se tiene que construir, se tienen que construir canales y acueductos y una serie de cosas, que es un proyecto de aquí a 10, 15 años. Eso no significa que nos quedemos con brazos cruzados y que esperemos de que estas obras se terminen para que Guanacaste tiene agua. No, todo lo contrario. Ya con el AIA hemos estado trabajando, ya tenemos los pozos de Nimoyores trabajando, hemos estado tratando de utilizar también otros pozos que estaban en manos privadas para ponerlos al servicio de las comunidades, hemos empezado a tomar medidas importantes para que podamos garantizarle el líquido preciado a las comunidades en primera instancia. Consumo humano es de primera instancia. Y por supuesto, actividad económica también es importante para nosotros. Como parte de todo esto, el 25 de julio el señor presidente va a estar inaugurando una red de monitoreo de los mantos acuíferos en tiempo real. O sea, tenemos que hacer, tenemos que empezar a hacer una medición minuciosa y al milímetro de nuestro recurso hídrico en la provincia de Guanacaste y en el Pacífico Norte. Y en eso nos estamos preparando desde el punto de vista del ministerio y conforme también al PIAC, que es el programa integral de agua para Guanacaste, lo que pretendemos es empezar a iniciar acciones para que, por un lado, empecemos con todas las obras de infraestructura, utilizando la experiencia del ICE y la expertise del ICE como unidad ejecutora, pero por otro lado también, enseñándole, utilizando los mejores recursos disponibles, los recursos disponibles hídricos en estos momentos y enseñándole a utilizarlo de la mejor forma. Entonces, con el Ministerio de Agricultura iniciaremos una campaña fuerte de enseñarle a los agricultores a utilizar riego por goteo. Una administración más inteligente de esto. Un mejor uso de los pozos y regulación de los pozos, porque se han estado utilizando de manera no controlada. Para ello, estamos contratando con recursos del Canon de Agua, estamos contratando más inspectores, vamos a inspeccionar más el asunto. Estamos trabajando también con el sector hotelero que ha estado interesado en la desalinización del agua de mar. Ya hay una desalinizadora aprobada por CETENA. No tenemos experiencia en ese campo. Hemos pedido ya recientemente, hace como un mes, terminó la formación de 15 funcionarios de distintas organizaciones del gobierno en desalinización. Y estamos esperando que llegue también el apoyo de la EPA de los Estados Unidos, para que nos ayude a establecer el reglamento correspondiente para la desalinización y las guías necesarias para que CETENA pueda hacer trámite de las viabilidades ambientales que ya tenemos solicitadas. Pero también eso no lo podemos hacer alegremente, porque también sabemos de que hay un impacto ecológico en los mares. Bueno, ese es otro componente también que tenemos que utilizar y para ello hemos pedido la colaboración de un instituto en Colombia para que nos venga a transferir el conocimiento que ellos han generado en la evaluación de los impactos acumulativos en la utilización de un recurso en un área determinada, porque eso no lo podemos hacer así como lo hemos estado haciendo. Por ejemplo, los aprovechamientos de agua a filo de agua, de energía eléctrica en los distintos ríos del país, jamás nadie pensó que eso podía tener un efecto acumulativo a nivel de cuenca. Bueno, en esta administración lo estamos haciendo y efectivamente eso mismo también con la desalinización. En fin, estamos tomando medidas urgentes y medidas necesarias que la única y exclusiva intención que tienen es de que los pobladores de Guanacaste y del Pacífico Norte no tengan problemas de abastecimiento de agua. Y vamos a estar haciendo un informe en los próximos días, según entiendo con la Casa de todas las acciones que hemos estado desarrollando dentro del PIAC, el Programa Integral de Agua para Guanacaste, de gestión de agua para Guanacaste, porque me parece que es de suma importancia y sobre todo para traerle tranquilidad a los pobladores de Guanacaste y el Pacífico Norte, de que ellos no están solos en esta calamidad climática. Sí, y entonces en ese sentido es importante diferenciar lo que son soluciones definitivas a lo que son las soluciones inmediatas. El decreto viene a llenar lo que son las soluciones inmediatas de la población y eso está enfocado básicamente al campo de la asistencia humanitaria, a garantizar el consumo de agua a la población y también en atender a los productores que están siendo impactados. Es importante recalcar que durante el levantamiento o la valoración previa a la elaboración del decreto de emergencia, se encontró deficiencias importantes en almacenamientos, en infraestructura para almacenar agua en centros de salud, en Cincinnati, en UIs, en centros educativos que están contemplados ser solventados dentro del decreto. El decreto es integral, es para que se pueda proteger la mayor cantidad de población, no está enfocado solamente a atender un sector que está siendo afectado, sino también en garantizar el consumo de agua, en garantizarle salud a la población, en minimizar los impactos ambientales, por ejemplo. Y entonces, para eso es esos 12 mil millones de colones. Yo me disculpo porque debo atender una situación y quedo a disposición en lo que ustedes necesiten. Gracias, don Iván. Continuamos con las preguntas. Buenas tardes, señores. Una consulta para don Luis Felipe. Últimamente hemos visto que se han presentado situaciones, por ejemplo, con el precio del arroz, la carne de cerdo, los aguacates. Yo quería preguntarle, ¿esto tiene que ver con la política que está aplicando el gobierno que es de independencia para mantener, digamos, la producción de alimento a nivel nacional? Y tal vez si me pueda explicar un poco si se ha considerado los efectos que podría tener esto en las relaciones comerciales que tienen con los restos de los países, a los que se le está poniendo ese bloqueo, digamos, para importar o exportar. Me alegra que me dé la oportunidad de referirme a ese tema, porque, a ver, no estamos hablando de bloqueos, bloqueos es otra cosa. Estamos hablando de una medida fitosanitaria, en el caso del aguacate, como nos lo aplican todos los demás socios comerciales, en cualquier momento, ningún país del mundo, y mucho menos los países desarrollados, permiten que entren productos vegetales que puedan portar una enfermedad que no está en ese país, y ese es el caso de los aguacates. El caso del arroz es un tema de una salvaguarda especial, porque se puede hacer un daño importante a la población, y eso es una medida que la permite la Organización Mundial del Comercio, eso fue un estudio que hizo el MEIC y declaró que había lugar para una salvaguarda, e incluso se negoció en el caso de Argentina y de Uruguay una salida negociada a este tema, de manera que no hubo ninguna acción ante la Organización Mundial del Comercio, y eso es dentro de las medidas que permite la Organización Mundial del Comercio. Ahí no hay un bloqueo tampoco, ¿verdad? En el caso de la porcicultura, se presentó una medida que se corrigió inmediatamente porque había habido un defecto en la forma como se presentó y en este momento el mercado de cerdo está abierto completamente, no hay ninguna restricción al comercio. Entonces, estamos actuando, le digo como país desarrollado, estamos hablando de que queremos entrar en la OCDE, ningún país OCDE nos va a permitir que nosotros le importemos, le exportemos productos con residuos de plaguicidas por encima de los niveles permitidos y eso, bueno, nosotros tuvimos que devolver una vez un cargamento de frijol que tenía una contaminación por un agroquímico, hace poco devolvimos un cargamento de plátano de Nicaragua con niveles de residuos tres veces mayor a lo permitido y ningún otro país lo permite, más bien nosotros lo devolvimos, en otros países simplemente lo mandan a destruir a costo del exportador. Entonces, hablar de un bloqueo no es correcto, no es un comportamiento de bloquear el comercio, sino que estamos aplicando las medidas que corresponden y que a nosotros nos aplican todo el tiempo. Gracias. Don Jaime. Buenas, Presidenta. Don Edgar, ahora que hablaba de los proyectos para futuro, hace como tres semanas estaba en Carrillo, usted sabe que visito, siempre resienten que los famosos proyectos de los canales de riego no llegaran y fueran cumplidos por ambos gobiernos y llegó hasta los de la altura. Estaban contemplados los canales de riego para los cantones de La Bajura, Carrillo, Santa Cruz, Nicoya, Nandayure, porque ellos dicen que si le hubieran cumplido como les cumplieron a cañas o a gases, los canales de riego, pues la agricultura y la ganadería no hubiera sido tan golpeada, aunque reconocen que si no había agua, nada hubieran servido los canales, pero ahí le traslado esa pregunta, esa inquietud de gente de esos cantones. Sí, muchas gracias, Don Jaime. Conozco de la preocupación, el malestar de esas comunidades, lo que yo sí le puedo garantizar es que en el proyecto de agua para Guanacaste está considerado llevarle agua a todas estas poblaciones, no solamente de nuevo para consumo humano, sino también para la producción, inclusive para atender algunos emprendimientos turísticos, pero de nuevo, efectivamente no es un proyecto que lo vamos a tener listo el año entrante, o sea, yo creo que eso tenemos que tener claridad de que es un proyecto de una inversión grande que va a llevar sus varios años, pero sí está considerado dentro del diseño inicial que se hizo de todo el asunto de abastecimiento de agua para Guanacaste y el Pacífico Norte, es llevarle agua a todo Guanacaste y a todo el Pacífico Norte. Tal vez, Don Felipe, pueda hablar un poco más sobre el uso de esas aguas actualmente. Sí, también, aparte de ese proyecto que efectivamente va hacia la zona de la bajura, en este año termina la construcción de la ampliación del Canal del Sur, del proyecto de Riego Arenal Tempisque, para ampliar en 7 mil 200 hectáreas el ámbito del distrito de Riego, siempre en esa zona. Esto es un proyecto ya del Senara, que eso es aparte del proyecto integral de agua para Guanacaste, que es ese megaproyecto y en el cual yo quiero decir que, bajo el liderazgo de Don Edgar y del Minae, somos varias instituciones las que estamos trabajando en conjunto, en forma armónica, tratando de poner lo que nos corresponda a cada uno para que realmente este proyecto lleve el mayor beneficio. Entonces, estamos, junto con el Minae, estamos el MAC, el Senara, Acueductos y Alcantarillados, el ICE, ¿verdad?, entre otras, para realmente que este proyecto genere el mayor bienestar posible. Pero también, también quiero decir que es necesario que entremos en una cultura, y no sólo en Guanacaste, sino en todo el país, antes nos decían que el agua era un recurso natural inagotable, ya sabemos que eso no es cierto, tenemos que entrar en una cultura de uso más eficiente del agua, de capturar agua de lluvia para las cosas que no necesiten agua potable, por ejemplo, de usar formas novedosas de producción, por ejemplo, la producción de forraje hidropónico, que utiliza diez veces menos agua en la producción de forraje, y otras técnicas novedosas, apostarle un poco al desarrollo tecnológico. Aldo Mora. Buenas, doña Anelela, encantado. Le iba a preguntar a usted precisamente, el asueto para hoy, para que los empleados públicos puedan observar el partido de la Selección Femenina de Fútbol, ¿fue una idea suya como presidenta en ejercicio, o fue consultada, es parte de las políticas de igualdad de género, así tendríamos que interpretarlo? Es totalmente parte de las políticas de igualdad de género. Yo quisiera decirles que esos mismos permisos se otorgaron cuando jugó la Selección Masculina, la cual nos llenó de orgullo también durante su participación, y quisiéramos que ocurriera lo mismo con la participación de Costa Rica, con la Selección Femenina. A ambas elecciones recibimos acá en Casa Presidencial, con el señor presidente de la República, la primera dama, pero esto ha sido a instancias de la ministra de Cultura, perdón, de la ministra del Deporte, también la ministra de la Mujer, y también mi persona, de que podemos otorgar el permiso sin salir de las instituciones, pero se puede observar el partido de hoy, siempre y cuando no se vaya a interrumpir atención de emergencias o atención directa al público, como con las excepciones que siempre vienen en estos típicos decretos, de la policía, de las instancias de salud, etcétera. Pero por supuesto que esto va también en la política de igualdad de género, el deporte hecho por los hombres, tanto como el hecho por las mujeres, tiene una gran valía. Molina. Buenas tardes, doña Elena y a los señores ministros. Son varias cositas. Doña Elena, ¿le han comentado sobre un informe de auditoría del Ministerio de Deporte en torno a las piscinas de La Sabana, que están cobrando algún dinero excesivo que la auditoría recomendó eliminar el permiso de las asociaciones que están haciendo eso, porque están cobrando sumas exorbitantes a la gente más pobre para usar la piscina? ¿Lo conoce? No, señor, no me han informado, pero inmediatamente pediré información sobre el mismo. Gracias por estímelo. ¿Usted está de acuerdo en que los funcionarios públicos denuncien las irregularidades? Eso lo establece la ley. Totalmente, totalmente. ¿Qué le parece a usted que sancionen a un funcionario que denuncia esto a la prensa? No, me parece. Depende de lo… cada caso deberá verse. Yo estoy absolutamente de acuerdo en la transparencia y que los funcionarios tengan que denunciar si ven cosas irregulares a su alrededor. Es realmente un deber cívico de todos, porque no podemos tener tantos ojos como los tienen quienes están ahí. Y por lo tanto, si usted dice que hay un caso específico, a él conoceré el entorno y me referiré con mucho gusto una vez conociendo cuáles sean las circunstancias. Para terminar con usted, señora, doña Elena, ¿cuánto queda el partido? Yo no soy buena, pero la verdad que lo que me gustaría mucho es que por lo menos ganáramos 2-0. Ok. Señor Ministro de Salud, buenas tardes. ¿Me puede aclarar los nublados del día con el tema de la marihuana? Porque parece que está muy nublado el asunto. Gracias. Sí, no, realmente lo que se hizo recientemente fue que el gobierno como tal adoptó una posición podemos denominar única, que está en sintonía con la posición original que el Ministerio de Salud había impulsado en ese sentido. Nosotros no manejamos el criterio, por ejemplo, de marihuana medicinal, que es algo que se ha hablado desde hace algún tiempo como una de las posibilidades que podrían ser autorizadas. Nosotros, desde el Ministerio de Salud, lo que hemos hablado es, y ha quedado claro también como una posición del gobierno, es que algunos productos derivados de la planta, luego de haber sido procesados industrialmente y han demostrado su uso clínico para tratar algunas enfermedades puntualmente, podrían ser autorizadas en Costa Rica como terapia, en este sentido, última alternativa, luego de haber agotado otras opciones actualmente existentes. En general, ese es el resumen de la posición del gobierno que originalmente tuvo el Ministerio de Salud. Gracias. Radio Mundamental. Buenas tardes, doña Anita, ¿cómo está? Sí, la lista de espera. Sin embargo, hace unos minutos el director del Hospital México dijo que eso es imposible. Me gustaría saber qué va a hacer el gobierno por acompañar este proceso, que es una resolución y cumplir con esta sentencia. Y mi segunda consulta va, ayer algunos diputados criticaron la gira del presidente porque dice que con los resultados que ha dado hasta ahora y las informaciones que se han generado, eso lo pudo haber atendido el canciller y no precisamente él. Criticaron las constantes salidas y en esta gira en específico que los temas que ha abordado Luis Guillermo los pudo atender el canciller. Me gustaría una reacción sobre esta denuncia que hacen los diputados. Yo quisiera en primer lugar decir que la candidatura oficial al ingreso a la OCDE no la recibe el canciller, la recibe el presidente de cada país que tiene el honor de ser considerado como ya candidato oficial. En ese sentido, lamento discrepar de la opinión de los señores diputados porque eso no procede de esa forma. Yo creo que hemos venido informando de cada uno de los logros de esta gira. Siempre se habla muchísimo cuando el presidente sale del país y recuerdo claramente también cuando el presidente pedía permiso a la Asamblea Legislativa para salir del país, la discusión que se hacía previa y post, si fue o no fue necesario esa salida. Yo lo he insistido y aquí también el señor presidente lo ha dicho en reiteradas ocasiones, cada vez somos un mundo más globalizado en donde las relaciones internacionales no solo se basan en relaciones diplomáticas, sino también en relaciones comerciales y por lo tanto cada una de estas giras del presidente con la atracción de la inversión directa extranjera que él ha venido haciendo son giras que se justifican por sí misma. Yo puedo respetar la opinión de los diputados, no coincido en que no era necesario la visita del presidente. Y paso a hablar sobre el tema de la sala constitucional. Realmente en algunos momentos yo he visto como doloroso que se pueda actuar en materia de salud cuando la sala constitucional lo ordena y eso es porque nosotros hemos tenido un sistema robusto y que ha dicho la señora misma, presidente ejecutiva, hemos llegado a pagar las consecuencias de una universalización del sistema en un crecimiento también de la atención y sobre todo en las especialidades que queremos brindar. Sobre los niveles de contención y acompañamiento que se puedan dar para el cumplimiento de la misma, sería de mi parte imprudente hablarlo sin tener primero cuáles son los datos reales que me dicen que podemos hacer en el corto tiempo de 90 días una eliminación de las listas de espera. Sin embargo, para la eliminación de las listas de espera se ha venido haciendo presupuestos extraordinarios, contrataciones también de los mismos horarios vespertinos y algunas otras acciones de contingencia para poder disminuir algo que es de una enorme preocupación para todos nosotros. Bajo ninguna circunstancia vamos a minimizar que la atención a la salud no va a ser una atención inmediata y por lo tanto en eso ya hemos informado bastante de cada una de las acciones que hemos venido haciendo. Gracias. Siempre con el tema de la marihuana, el viernes hubo un comunicado de prensa donde se desmarcaba un poco del proyecto de Don Marvin Atencio, lo que quiero preguntar es en qué tanta sintonía está el gobierno, la república con el proyecto de ley que está impulsando el diputado del PAC. Sí, hay que decir que el gobierno en aquel, ante la consulta de la Asamblea Legislativa emitió criterios sobre el anteproyecto que se discute actualmente y que efectivamente impulsa el señor diputado al doctor Atencio. La posición del gobierno ha sido llegar a apoyar un eventual proyecto de ley si se le hacen las modificaciones que varias instituciones han sugerido en ese sentido. El anteproyecto como tal planteaba una serie de cosas que en los distintos informes que instituciones como el IAFA, el ICD e inclusive el Ministerio de Salud ha ido señalando concretamente y le pongo algún ejemplo. Por ejemplo, el anteproyecto de ley plantea la posibilidad de que se cree, que se llegue a crear toda una red de dispensarios especializados para vender productos de esta naturaleza. En ese sentido, nosotros dijimos desde el principio, concordamos con instituciones como el IAFA, el ICD y otras que habían emitido criterio, de que ese tipo de iniciativas no las apoya el gobierno y por lo tanto, un eventual proyecto de ley que apoyáramos debería de contemplar que los dispensarios, o sea, la forma en que se dispense sea por medio, por ejemplo, de farmacias, la red de farmacias que ya existe y los mecanismos legales en torno a la debida administración y cómo no entrega de estos productos contra recetas, que suelen ser recetas especializadas a las personas que así lo necesiten por indicación médica. Así que, en general, no se ha hablado de apoyar o no el anteproyecto de ley como está planteado, como está planteado actualmente. Sin duda alguna, para que el gobierno apoyara un proyecto de ley en ese sentido, tendrían que hacerse sustanciales cambios que ya los hemos comunicado en los informes respectivos. ¿Puedo hablar con el gobierno? ¿Para qué es la pena armonía en los videos normales? La cantidad de modificaciones que habría que hacerle al anteproyecto de ley originalmente planteado y que fue el que se le pidió a las instituciones que emitiríamos criterio, pues sí, es bastante grande la cantidad de cambios que hay que… En otro sentido, yo, como suelen ser en estos casos, los anteproyectos de ley van evolucionando hacia alguna dirección. Nosotros hemos manifestado que desde el gobierno, ¿para qué apoyemos un anteproyecto de esta naturaleza? Pues tiene que evolucionar y cambiar en la dirección que nosotros hemos manifestado técnicamente en los informes. Última consulta, Carlos Mora de Cero. Gracias. Muchas gracias. Sobre cada una de sus preguntas existe un vocero oficial que tiene todo el conocimiento técnico para responder. Le pasaré la primera pregunta al señor ministro de Ambiente y el tema del fraude fiscal hemos designado como vocero al señor primer vicepresidente y ministro de Hacienda para que pueda precisamente referirse a las observaciones que han hecho sobre si lo cambian para un tribunal o para otro, lo que sería el cobro administrativo o no. En ese sentido, a mí me parece que, y como presidente de ejercicio, quiero decir que el diálogo siempre está abierto, que hay que buscar consensos en todos los proyectos y que sabemos que los proyectos que se refieren a tasas impositivas o a nuevas formas de cobro son proyectos que deben de ser construidos bajo los diálogos y, por supuesto, ojalá que podamos coincidir en eso. Lo que sí tengo que decirle es que el fraude fiscal es un hecho en este país y que es un tema de honor poder atacarlo de una u otra forma, al final el consenso no lo sé, para que quienes deban pagar los impuestos los paguen y ya no exista más eso con factura o sin factura. Y realmente nosotros, necesitando tanto recurso fresco, no podamos obtenerlo de algo que ya sabemos que nos corresponde pagar, porque esto no es un impuesto nuevo, es el cobro de un impuesto que ha existido desde hace muchos años, que queremos que se dé de forma eficiente. Le paso la palabra al señor ministro. Sí, Carlos, nosotros pensábamos, esta cosa ya parece Hollywood, pensábamos de que la novela se había acabado, pero ahora viene la segunda versión de la novela. Lamentablemente, digamos, nosotros no hubiéramos querido que esto continuara para darle mucho más seguridad, digamos, al abastecimiento del gas. No sabemos qué va a pasar, porque en estos momentos, como bien dice usted, digamos, el fallo no está en firme, ya fue apelado por la otra parte y vamos a ver hasta dónde llega. Sin embargo, ya nosotros también empezamos a trabajar en la revisión de la legislación, porque aparentemente podríamos tener algún instrumento que pudiéramos utilizar en un futuro, esperaría que nunca, pero que nos facilitaría, digamos, poder garantizar el abastecimiento del gas. Lo que sí es cierto, y yo ya me reuní en una oportunidad hace muy poco con los proveedores de gas, hay una actitud distinta de los proveedores de gas en Costa Rica. Aquella competencia desleal, furiosa que había entre ellos, creo yo que está superada. Hay una actitud muy proactiva de cooperación y hay un reconocimiento de que la empresa más grande ha perdido un mercado, y eso es un hecho, ha perdido un mercado por la situación que se presenta y a ellos no les conviene seguir perdiendo mercado. Entonces, yo esperaría de que dentro de toda esta situación, lo que pase o lo que pasó ahora con el fallo del juzgado de familia, se maneje dentro de la parte íntima de la empresa y no tenga una repercusión propiamente en la parte que nos preocupa a nosotros, que es en el abastecimiento de gas de los que usamos gas en Costa Rica. ¿Qué es un instrumento? Si una empresa que no cumpla en una concesión pública, en caso particular de distribución de gas, Recope asume. ¿Cómo asume Recope? Si Recope nunca ha distribuido gas, o sea, no tiene cisterna, no tiene planteles, no tiene cilindros, no tiene absolutamente nada. Es que es muy fácil en una ley señalar, bueno, Recope o una institución asume o que la sala constitucional diga, bueno, el Hospital San Juan de Dios tiene que resolver esto en 15 días. La revisión que estábamos haciendo desde el punto de vista legal era una modificación a la ley de concesiones para poder incluir un inciso donde efectivamente se permitiera de que el Estado en una situación de esa naturaleza asumiera los activos de la empresa para garantizar el abastecimiento hasta tanto no haya, no se resuelva el problema. ¿Verdad? Estábamos trabajando en esa dirección, pero aparentemente los abogados me hicieron notar de que existe algo que estamos estudiando ahora que podría hacer de que con eso pudiéramos tener una salvaguarda. Cuando lo tenga listo yo les informo, esperaría que ojalá nunca, yo quisiera que el mercado de gas ya se normalice y ya estemos tranquilos los consumidores de gas. O sea, lo que pretendemos nosotros es ofrecerles a los consumidores certidumbre y no incertidumbre, sino certidumbre. Y para eso hemos trabajado, para eso hemos tomado las medidas que tomamos, que han sido realmente positivas. Se nos ha agradecido sobremanera de parte de los consumidores y de las mismas empresas, por ejemplo, la ampliación del llenado universal, la ampliación de los horarios de distribución, la ampliación de los horarios en recope, en fin, etcétera. Las medidas que el gobierno tomó para que el impacto fuera el mínimo han sido muy apreciadas por parte de los consumidores. Y eso va a seguir así, vamos a seguir atendiendo la situación de acuerdo a lo que el nuevo capítulo surja o nos traiga. Esperemos de que no pase más allá que un falso anuncio de un nuevo episodio. Colegas, ya para concluir, recordarles que mañana a las 10 de la mañana en este mismo auditorio estaremos haciendo la presentación del proyecto de financiamiento con el Fondo Mundial para la entrega de recursos para la lucha contra el VIH-SIDA en Costa Rica. Invita a la señora presidenta de ejercicio, Ana Elena Chacón. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.